No, pues para que te subes si esta aqui, curamos luego luego Ay el santo que matada, bueno Olvídalo Ahí vienen por mi todos Están enfrente de mi wey, pinchele al callejóncito wey No se mueran Aquí enfrente de mi wey No se mueran No se mueran Por la puerta Dos Fue uno por Jumper Pero donde? Se me eche para allá, se le tomo el casco wey No Esos los maté ya los dos eh? Si ya ve Estoy buscando al otro que estaba yendo por Jumper Aquí esta en este edificio ¿Cuál? No se mueran Hizo un boom Vamos los cobertas No me agarre el sol de su caer Ya me agarre el sol rápido Una, dos, vamos, vamos A la mer**, se bajaron Se bajaron No ma' mi el me bajé Ustedes cabrones quieren conocer a la virgencita tan rápido, eh? La asistencia, la asistencia Eh, déjame balas de R Yo también ocupo balas de R, loco Tengo 20 R No, ten, 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 ahí te dejo Y Tengo una llave también Echame un Medicaid, no? Que también no tengo Si, güey, me acabo de caer, ya lo vi Avante, ahí te echo el Medicaid No te vienes Verga, que pedo Noten la troca, güey WTF, me rodecas tú Oh, Dios Santo Tengo a su madre por lento Tengo a su madre por lento Ya me voy a ver esta patrulla, a ver qué pedo Es tocada esa madre Ruchale, 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 ruchale Queda uno, creo Espérate No, quedan dos, güey Dos en piedras, güey Dos en piedras, güey Ahí está Un carro, pañalos para arriba ¿Quién se fue a mi patrulla, güey? Dios, güey Acá tenemos el frente, gente Sí, 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 agarrate y vámonos Agarrate a la patrulla Bajate aquí, güey Ahí se paró el pendejo a lootear Cuidado, que hay otra patrulla andando por ahí, güey Por esos rumbos Dios Santo, dale Ok, güey Dale, dale, dale La troca, destruy la troca La troca Vámonos acá abajo, vámonos acá abajo Dale, dale Trae un carro, güey Abanda, abanda, le voy a llegar por un lado Usted, tú, tú, extraenlo ahí Ah, dale, papu Ahí está El otro atamaro también Sí, man Pero quédense dando vueltas, güey Espérrense Ahí está en el ca... Son los pinches árboles, güey No, son muchos Todos los que he jugado de atentos Nunca me encontraron una punta Es que sí, no tenemos que lograr Está ahí Está ahí está en el integrito Vuelta otro Un avión, güey Un avión, güey Un avión rectito Me ya encontré Izquierda, 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 ¡pambú! Aquí vienen güey, aquí vienen güey Aquí vienen güey, aquí vienen güey, aquí vienen güey, aquí vienen güey Eso es el último tipo que estaba jugando ya Fue cuando me la encontré Para atrás, exelión Vámon, llevón, levanta Ahí está Ahí está La piedra, la piedra, la piedra La piedra, la piedra ¡Tame, dame, wey! Wey, no lo vi Le pegue ¡Sniper! 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 ¿Y qué te dijo? ¿Que no? Que no, porque yo le presto 10 millones y le quedaron más A ver, déjalo de igual ¡Sniper! 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 ¡Sniper!